antes de empezar con el vídeo no olvides descargar la aplicación de one football que este mes estará dando las noticias al instante sobre la selección peruana y también sobre las eliminatorias la tabla de posiciones y los horarios de los partidos así que nada no olvides descargar la aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más para el canal el día de mañana comienza la fecha número 14 por las eliminatorias a catar pero recordemos que el otro año después de este partido el otro año vuelven las eliminatorias en enero el 27 exactamente colombia va a jugar de local contra perú este partido también va a estar muy importante ya que veremos cómo nos va de cara ya en la tabla de posiciones pero hay que hablar seriamente del día de mañana mañana colombia va a recibir a paraguay partido complicado para la selección colombiana ya que paraguay también está buscando puntos y meterse otra vez a la pelea por un cupo mundialista voy por aquí a recordarles a qué futbolistas colombianos podrían quedar afuera del partido contra perú si son amonestados mañana ante paraguay si sacan otra tarjeta maría si reciben otra tarjeta maría quedarían desconvocados para el partido contra perú apunta david ospina daniel muñoz william tesillo jefferson lerma juan cuadrado ojito con juan cuadrado ojalá que le saquen una tarjeta maría luis díaz también ojalá y le saquen una tarjeta amarilla duban zapata miguel borja gustavo cuellar roger martínez y rafael santos borré esos serían todos los jugadores colombianos que reciben si se si reciben una tarjeta amarilla no podrán estar contra el partido contra perú ok cambiando de tema cambiando de tema los futbolistas de perú que podrían quedar fuera ante colombia si reciben otra tarjeta maría contra venezuela serían los siguientes pedro callese luisa víncula miguel trauco renato tapia cristian cueva canchita gonzález carlos ambrano wilder cartagena aldo corzo rachel garcía y gabriel costa cualquier jugador nombrado si reciben una tarjeta maría contra venezuela no podrá estar el otro año en el partido contra colombia ok por cierto un día como hoy 15 de noviembre en en el 2017 la selección peruana clasificó al mundial tras ganarle por dos a cero a nueva zelanda en el estadio nacional por aquí te dejaré algunas imágenes y en la narración de daniel canachiro cuando terminó este partido la celebración el país está de fiesta después de mucho tiempo la tiene renato tapia carrillo la pelota larga para wood la pelota larga para wood la pelota la tiene el equipo peruano por intermedio di trauco la clases flores Por fin, por fin, por fin. ¡Pero el mundial! ¡Pero el mundial! ¡Pero el mundial! ¡Somos mundial! ¡36 años pasaron! ¡36 años pasaron! Por último, por último, ya para terminar por aquí. Venezuela, el día de hoy, presentó algunas modificaciones en su once en el entrenamiento, obviamente, donde el técnico venezolano Leo González puso este once. Fariñez, Rosales, Ferraresi, Osorio, Carrillo, Tomás Rincón, Junior Moreno, Cáceres, Zavarino, Machis y Ramírez. Ese sería el posible once titular de Venezuela contra Perú. Veremos qué tal va mañana, si sigue con ese once, o bueno, lo cambian. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, regalame tu like. No olvides suscribirte al canal. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!